El servicio de grúa para cualquier ocasión que usted necesite, usted se quedó en la calle, usted nos llamó a nosotros, 978-686-4695 y nosotros le damos el servicio. Como ven, estamos equipados con todo, queremos que ustedes vean y aprecien que tenemos un buen local aquí hispano en la ciudad de Metubel. Estamos localizados en el 35 de la Kerstree aquí en la ciudad de Metubel, frente a la Mall de Mil por la Broadway. El número de teléfono a llamarle es 978-686-4695 o el 978-804-6238 en caso de que nos necesiten después de horas de trabajo.